Entre el 30 de agosto y el 7 de septiembre se viene celebrando el novenario en honor a Nuestra Señora de Balvanera. La fiesta patronal en honor a la Virgen María bajo esta advocación se viene celebrando desde el pasado 14 de agosto con la recitación de los salterios. A los salterios se agrega la novena que la recitamos al terminar la Santa Misa de las 7 de la mañana, al terminar la Santa Misa de las 11 y al terminar la Santa Misa de la tarde. Con esta dinámica del salterio de las novenas iremos hasta el viernes 6 de septiembre, ya el viernes 6 y sábado 7, además de los salterios de las novenas, tenemos las 40 horas, o sea la exposición del Santísimo todo el día y el trisagio a las 3. Y se termina esta primera parte, por así decirlo, de la fiesta el 7 de septiembre, sábado a las 6 y media de la tarde con una procesión de antorcha rezando el Santo Rosario por las calles de este pueblo. Para el 8 de septiembre, día clásico de la Virgen de Balvanera, se tendrá una variada programación desde las 6 y 30 de la mañana. Tendremos el Rosario de Aurora a las 6 y media, la Santa Misa a las 7, el salterio a las 9 y 45, la Santa Eucaristía a las 11, luego en la tarde, 8 de septiembre, dos y media de la tarde, rogativa a el Roble, el lugar original de la devoción aquí entre nosotros. Y a las 6 de la tarde tendremos la Santa Eucaristía que queremos compartir esta vez especialmente con nuestros hermanos venezolanos. En Venezuela se celebra el 8 de septiembre la fiesta de Nuestra Señora de Coromoto, la patrona de Venezuela. Entonces los invitamos a ellos, que es un grupo ya significativo entre nosotros, y compartimos la celebración de la misma Virgen, pero bajo un título diferente. Durante los días 7 y 8 de septiembre se realizará el tradicional comedor de la Virgen de Balvanera. Y en esa forma pues hacemos algún recaudo económico para los mismos gastos de la fiesta y para seguir en estas obras de mantenimiento. Viene luego la celebración entre el 9 y el 15 de septiembre, una semana de peregrinaciones. Cada día tendremos la peregrinación a las 11 de la mañana. Ya hay varios grupos, instituciones que han programado y los que faltan por hacerlo lo programan y me informan para estarlos esperando. Esta celebración culminará el día 15 de septiembre con la Eucaristía Solemne presidida por el Señor Obispo de la Diócesis, donde será proclamado el Santuario de Balvanera como Santuario Diocesano a las 6 de la tarde. Gracias por ver el video.